¡Hey! ¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos a hablar de nuevo en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Minecraft chicos y estoy con mi compañero de Amigo X. ¿Cómo estás compañero? ¡Yay! Hoy estamos en el video especial 100 suscriptores porque lo prometí en el video anterior que tiene más de... no me acuerdo cuántos likes tiene. ¿Cuántos likes tiene? ¿No te acuerdas? Sí, creo que más de 27. Sí, tiene 27 likes. Así que yo les dije que... yo les prometí que iba a subir especial 100 suscriptores. Así que chicos, aquí estamos. ¡Vamos compañero, ven! ¡Vamos a apurar su lana! ¡Hacemos parkour! ¡Ah! ¡Parkour, parkour, parkour! Venimos, subimos. Subimos, 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 subimos. ¿Dónde estás tu bus? ¿Qué pasa acá abajo tuyo? Creo. Yo soy este Robin Hood. ¿Sabes porqué? Porque me llaman el arquero. Tome, me dice la... me quite más de la mitad de la vida. Otra vez. ¿Por qué siempre pienso caerme en todos los juegos de Minecraft? ¡Cuidado! ¡Minecraft! Mueve, mneure, Minecraft, 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 Minecraft. ¡Me cago entrado! ¿Te mataron a ti también? Hay que intentar que no venga nuestra lana Vamos, lanza, lanza flechas Ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Lanza flechas, lanza flechas No, se van a llegar a la lana Van a llegar a la lana Van a llegar a la lana No, no te dejaré pasar Sube, sube, sube con los bloques Sí, sube, sube Haz un pa' arriba, haz un pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Siempre pa' arriba Me están disparando flechas, me van a matar ¿Por qué no me ven? ¿No te ven? No, no, para no Me necesitaron las flechas de juego Ayuda, compañerito Acá hay personas, acá hay personas Hola, hola, hola Y me dice palomita Me dice palomita Me acabo de hacer palomita ¿Dónde estás, Retooms? Te ayudo, te ayudo, te ayudo Yo te vi, yo te vi Yo te vi, yo te vi Yo te ayudo Corre, Retooms, tú puedes Es su máquina Voy, Retooms Es su máquina Vamos, Retooms, tú puedes La tengo que coger un compañero Acá de acá No me cae No, la lana azul La lana azul la tienen capturada a ellos Por su caso Ok Voy a coger sus cosas a ver si me puedo camuflar No, lo coge el compañero ¿Eres tu best, eh? No, no No, yo estoy el de arriba Tú estás acá arriba, creo ¡Ah! Me caí al vacío ¡No! Me caí al vacío otra vez ¿Otra vez? Otra vez Es la tercera vez que me caí al vacío ¿Qué tiene contigo y el vacío? ¿El vacío? Pues me quiere mucho el vacío ¡No, no, no! ¡Me descubrieron! ¡Ah, Dios! Te voy a explotar como una palomita Te voy a explotar como una palomita Me pongo maíz y luego me... ¡Ay! Oye, ¿has notado que las espadas son más largas? No O sea, si lo miras en el inventario Son más largas No Es exactamente igual Y lo siguen estudiando Mucho Fortnite Mucho Fortnite No juego Vamos, subimos, subimos, subimos Nosotros podemos, nosotros podemos ¿Cómo subes tan rápido? No sé, pero... El Autocrit, supongo El Chocokrispe Mucho de Chocokrispe No sé para qué le hago promociones al Chocokrispe ¡Oye! ¡Hijo de... ¡No! ¡No de verdura! ¡Ábreme! ¡Ja ja ja ja! ¡Centura! ¡Oye! ¡Ahí te maten, ahí te maten por malo! ¡Ahí te maten por malo! ¡Ay! 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 ¡Ay que te maten por malo! Por mala gente ¡Uuuh! ¡Buena amiguitos! ¡Logré entrar! ¡Logré entrar! ¡Logré entrar! ¡Sí! ¡Lo lo tuve hacer! ¡Corre! 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 ¡No me matan, me matan! ¡Ay! miradito problema de grabación ¡Ahh! blan Me mataron Se mataron Había subido en su puente gigante Se me buggeó el programa de grabación Vamos Que se me buggeó el programa de grabación por un segundo Vamos chicos Subimos aquí arriba Un sazo Tengo camuflaje Bueno, solamente casco de camuflaje ¿Te has dado cuenta Que siempre, siempre, siempre Tengo que tener solamente tres corazones? Ok Siempre En capturar el lano o en En cualquier minijuego, que sea así Siempre tengo que tener tres corazones Y por cierto me quedé buggeado Ayuda Ayuda Rompeme el bloque de abajo Ay perdón No puedo, rompeme el bloque de abajo No, no, no No, no, no Tranquila, nunca te haría eso Sí, nunca, nunca No, nunca Porque al final de todo Nunca Adiós Te la debía ¿Por qué? ¿Sabes qué? Esto es por los viejos tiempos Rememorando 2017 ¿Qué es de 2017? ¿Te acuerdas de ese video en el que me tiraste? ¿Qué? Pues se la debía No, no, no Ya te dije, ya te dije Era un nombre de oro No fue, no fue yo Se la debía Vamos, 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 vamos Checan más de 15 likes para más videos de este estilo como siempre Corre, 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 corre Y es al revés El vacío me quiere demasiado Oye, estamos todos los rojos en... hola Estamos todos los rojos Estamos aquí en el puente de los azules También están en una semase Medio corazón Medio corazón Disparen ¿Sabes qué acaba de pasar, no? Paso y me cargo al vacío Y menos mal que un compañero que habrá muerto seguramente Puso un bloque A la altura de la puntita de la isla Entonces, ¿qué pasó? Me caí Y me caí en el bloque Y me quedé a médico así Lo típico ¿En serio? Lo típico, no, no Es lo típico, ¿sabes? De esto que te caes Y solamente te salvas por medio bloque Y por medio corazón Y te salvo, te haría el chico Y no el bloque Vamos, 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 vamos ¡Eh, chuchita! No, 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 no te digo Disparen Vamos, vamos, subimos Vin, Vin, Vin Ya estoy yendo, ya estoy yendo Vamos, vamos Ala, 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 ala ¿Qué tienes que capturar? ¡Eh, infiltrado! ¡Infiltrado! ¡Hay un infiltrado! 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 ¡Un infiltrado! ¡Un infiltrado! ¡Y me voy a la derecha! ¡Vin! ¡Voy a entrar, se lo hace! Gu guau Gu 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 guau Gu gu guau Este men ¡Es que tú puedes entrar! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Retooms! ¡Ese Retooms! ¡Cómo mola! ¡Se merece una ola! ¡Vamos, Retooms! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Retooms! ¡Tú puedes! ¡Es que Retooms se capturó! ¡Tú puedes, Retooms! ¡Tú puedes, Retooms! ¡Es que no! ¡No me ganes! ¡Hasta aquí el video de Espero que les haya encantado! ¡Sin servir! ¡Ven a dar el botón de like! ¡Más de 15 likes para más videos de su sentido! Y como siempre ya nos veremos en la próxima. ¡Chao! 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 ¡Muchas gracias por los inscriptores! ¡De verdad! ¡Muchas gracias! ¡Sigo que de repente! ¡Y yo algún día voy a llegar a esta pantalla! ¡Muchísimas gracias por llegar! ¡Este! ¡Ya somos más de 100 suscriptores! O sea, 103 suscriptores En realidad Y muchas gracias a toda la gente que me sigue Y a toda la gente que le da like Y comenta mis videos Y les agradezco mucho ¡Estoy emocionado, Retunes! ¡Felicita! ¡Terminamos la carrera en 3, 2, 1! ¡Terminamos carrera! ¡Ay! ¡Terminamos carrera! ¡Ay! ¡Terminamos carrera! ¡Corta beso! ¡Estoy ganando, Retunes! ¡Me gano, Retunes! ¡Me gano, Retunes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No, que no! ¡Me quedé atorado en la flor! ¡Acá soy! ¡Bueno, chicos! Hasta aquí el video de este video Espero que les haya encantado Si es así, reventad el botón de like Más de 20 likes 20 likes Porque este video lo merece Son los 100 escritores Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡Adiós!